Música Ehhhhhhh Que? Pasaste un horario bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a otro episodio de Mengo Carreras con el París Ángel Mén Y estamos aquí después de... Bueno a ver Se que ha pasado una semana desde el Maravilloso partido del año Real Madrid-Paris Ángel Mén Pero es que yo, ehm Sabéis que llevo una semana adelante con los videos no? Entonces hasta hoy, pues no he podido comentar esto Si ha ganado el Madrid, no os escucho ahora A todos los que decíais que en Madrid iba a salir goleado, no os escucho No os escucho, os quiero leer en comentarios, eh A los que decíais eso, os quiero leer, os quiero leer en comentarios En fin, bueno, el Madrid ha ganado 3 a 1 La eliminatoria no está decidida Pero ya por lo menos ha cerrado un par de bocas, ¿no? Alguna que otra Ha cerrado por ahí, en fin, estamos en el modo carrera PSG Os sabéis Y nos queda poco, nos queda muy poco Para acabar la temporada, estamos en un partido internacional Y yo diría que nos quedan dos episodios, ¿no? Porque por la cantidad de partidos Podríamos decir que quedan dos episodios, ¿no? Este y uno más, porque estamos Prácticamente en abril, ¿no? Estamos prácticamente en abril y queda abril y mayo Abril y mayo, junio Bueno, puede haber una final de la Champions en junio, ¿no? Pero para ello tendremos que superar al Barça Que es el rival que nos ha tocado Y tendremos que seguir ganando en Liga y haciendo muchas cosas, ¿no? Partido ahora contra Gales Estamos con la selección francesa Que estáis viendo que está... Madre mía Joder Que estáis viendo que estamos terceros En el grupo, ¿no? Si ganamos a Gales Y su hijo de una marca falla Pues... Subiremos, ¿no? Subiremos en la clasificación Vamos con este once, ¿no? Este once bastante ofensivo Bastante potente Me gusta bastante este once, tío Me gusta bastante Con el doble pivote poco vacante Línea de tres con Griezmann, Benzema y Lemar Y Kylian Mbappé como referencia en ataque 1-0 Gol de Kylian Mbappé Que marca el primer gol contra Gales Que... Gales, pues bueno Gales tiene a Bale Un jugador que hizo muy bien quedándose en el banquillo Hizo muy bien quedándose en el banquillo Y ojalá pase mucho tiempo ahí Porque... No lo que hace Benzema tampoco estuvo afi, ¿no? La verdad Pero bueno No, no, no No hay otro jugador que podamos poner ahí Mejor que Benzema en este momento Bueno, eh... Lemar ha marcado segundo Hemos ganado a Gales Y tenemos ahora partido contra Hungría Me han puesto ya segundo Y ojo porque no quedan muchos partidos Son diez partidos Van siete Quedan tres ¿Cómo voy con las matemáticas, eh? Voy a tope Bueno, eh... Dejando las tonterías a un lado Partido contra Hungría Partido importante, ¿vale? Porque estamos terceros Y ojo, cuidado Vale, estamos terceros Y... Quedan tres partidos Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Mmm... Cuidado Cuidado, ¿vale? Si gano me pongo segundo Pero tengo que ganar Si gano me pongo segundo Pero tengo que ganar Somos muy superiores a Hungría Pero Hungría tiene el factor Casa El factor Casa Que es... Que es grandísimo, ¿no? En este juego Ha marcado el MAP Ha marcado el MAP Que está haciéndolo bien como referencia, eh Está haciéndolo muy bien Ha hecho bien En MAP como delantero centro Marca Santó Santó que no lo conocen ni en su casa Marca y me jode Marca y me jode Bueno, ya nos preocuparemos De esto en otro momento Pero estáis viendo Que estamos en problemas Estamos en problemas Porque quedan dos partidos De clasificación para... Para la Eurocopa Y estamos en este momento Eh... Ha faltado un partido Contra Suiza Fuera de casa Y un partido final Contra Bulgaria Que supongo que será en casa Pero es que igual Llegamos a este partido de Bulgaria Ya sin opciones, eh Cuidado Cuidado Bueno, eh... Como no sabemos Si va a haber tercera temporada o no Pues tampoco Es algo de los que... De lo que nos tengamos Que preocupar demasiado Martín Costa Quiere subir ¿Quién es Martín Costa? ¿Cuánta media tiene? Sobre todo 53 y media Martín Costa Adiós Muy buenas No te voy a subir Evidentemente no voy a subir a este jugador Con la media que tiene Si se quiere ir Puerta Si se quiere ir Puerta Yo lo voy a retener Básicamente porque no puedo Y tampoco lo voy a subir al primer equipo Porque no me da la gana Porque tiene muy poca media Vale, eh... Volvemos con la liga Liga en la que, bueno Ya hemos metido 5 puntos de ventaja Al Marsella ¿No? 5 puntos ya A ver, no es nada del otro mundo Pero ya es una ventaja ¿No? Ya es una ventaja mayor Que la que teníamos antes ¿No? Partido contra el Leng Jugador del mes De Langers No sé quién es No, la verdad es que no tengo ni idea de quién es Finalizado su contrato Martín Costa Adiós muy buenas No te iba a subir Con 50 y pico de media que tenía Lo Chelso Madre mía Lo Chelso la que liaste Lo Chelso la que liaste Mucha gente quejándose Emery quejándose Del penalti de Lo Chelso Por favor El penalti No deja lugar a discusión El penalti es muy claro Tío El penalti es muy claro La verdad es que no sé De qué se quejaba Emery Es que no tengo ni idea Después también Alcalá y final Presidente del PSG También quejándose Del arbitraje A mí me parece lamentable No se quejaron tanto El año pasado con el Barça Y mira que eso fue El mayor robo de la historia En fin Me callo Vamos a dejar de hablar del partido Que ya va a tiempo Partido contra Lengs Y después Sky Y la Champions Vamos con el equipo titular Vamos con el equipo titular Después el siguiente Que es en casa Pues jugará los suplentes Y tendremos al equipo titular Disponible Y en condiciones Para ese partido contra el Barça Ese partido decisivo Esa ida y vuelta Jugamos La ida En el Camp Nou Y la vuelta en casa Espero que no aparezca El primo de Aitekin Aquí dentro del juego Porque tendríamos un problema Sale Lucas por Neymar Cambio bastante raro No es habitual Que cambien a Neymar Marca Asensio Marca Asensio Que Asensio Madre mía Asensio Madre mía No, 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 no No me digas Dime que es una lesión De estas tontas Dos días Tres días Corten la cabeza Corten la cabeza Uy Contusión en el Femur Tres días Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Porque ya me estaba asustando Perder a Asensio Es perder a uno de los mejores jugadores del equipo Siete puntos Le hemos metido ya al Marca Ya vale Siete puntos Y quedan seis partidos Vale, estamos bien Estamos bien, vale Podemos ganar la liga Ganando cuatro de los seis partidos Que quedan Me parece perfecto Me parece perfecto Ganando cuatro partidos de los seis Que quedan Vuelvo a repetir Somos campeones Vamos con el primero de ellos Contra el Caen en casa No podemos fallar No podemos fallar Contra el Caen en casa Y después de estos La Champions Después de esto La Champions El Barça Y a ver que tal Copa El tema copas, tío El tema copas Tenemos la final por ahí, ¿no? Sí, de hecho tenemos Una final aquí contra Marsella Y aquí tenemos la semifinal Contra el Olympique de León Y la final no sé cuándo será Si será cuando acabe la liga La verdad es que no lo sé No tengo ni idea de cuándo será esta final Si llegamos, evidentemente Porque la semifinal La semifinal va a ser dura Bueno, el Caen Contra el Caen Yo creo que con los suplentes Vamos a poder Van a jugar los suplentes Sí o sí Porque después tenemos Champions Así que nada Vamos allá Vamos a ganar, ¿no? Sí Sí, vamos a ganar, ¿no? Equipo Vamos a ganar, ¿no? Sí Debemos Debemos ganar Canesín penalti fallado Vaya Una pena Una pena, Canesín Una pena Una pena ¿Qué hacéis, tío? ¿Marcáis un gol o qué? No, no les apetece Pues nada Pues nada Bueno, quieren marcar Sale Manuel José Manuel, creo que se llama De la cantera Y marca Lucas Marca Lucas Moura Vale Bien Cortito, ¿no? El resultado Bueno, victoria Tres puntos Pero no sé Se me quedaba corto, ¿no? El partido, ¿no? 1-0 así Muy simple, ¿no? Muy simple todo Bueno, da igual Tres puntos Y ya queda menos para Levantar el título de Liga Partido ahora Partido ahora Tocho Partido ahora bastante tocho Jugamos contra el Barça Jugamos en el Camp Nou Y es clave sacar goles Es clave sacar goles Al menos uno Al menos sacar un gol de fuera de casa Es clave Bastante clave, la verdad Villalba sube 65 Muy bien, tío Me parece muy bien Que los jugadores de la cantera suban Porque habéis visto, ¿no? José Manuel ahora, por ejemplo Ha tenido minutos En ese partido, ¿no? Contra Contra El Kain El Olympique de León Cae derrotado Pues podría caer derrotado también En esa eliminatoria de Copa que tenemos Ya veremos Porque todavía queda para llegar a eso Una recomendación me da Neymar Evidentemente vas a jugar Neymar Por cierto, creo que es la primera vez Que me enfrento contra el Barça En este modo carrera Y por tanto la primera vez Que Neymar se enfrenta al Barça Interesante 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 Vale, pues vamos Vamos, tío A ver, es la primera vez Desde que se fue del Barça Evidentemente con el Santos Y que jugó contra el Barça Una final del Mundial de Clubes Me callo Porque llega la final La final, digo Llega a los cuartos El final Pero llega a un partido Que es prácticamente una final Contra el Barça Que se ha cargado al Marsella Joder, otro equipo francés Espero no ser el siguiente en caer Vamos allá, Barça PSG Un gol es clave, lo he dicho antes Marcar fuera Es muy bueno Muy importante Marca Neymar en el Camp Nou Y empata a Messi Y marca Mbappé Y marca Kylian Inesperado ese gol de Kylian No me lo esperaba Ha sido bastante rápido, tío Vale, estamos 1-2 1-2 1-2 es un resultado de la hostia 1-2 1-2 es un resultado de la hostia Empata el bicho en el 87 Y da ventaja al Madrid Da ventaja al Madrid Ese 1-1 Veremos Veremos si el Madrid pasa Y si nos encontramos con ellos en semis ¿Quién sabe? 10 puntos les hemos metido al Marsella Vale Cuidado Acabamos de meter 10 puntos al Marsella Quiere decir que puedo ganar la liga 3 jornadas antes Quiere decir que Con 2 victorias soy campeón Vale Pues muy bien, ¿no? Con 2 victorias somos campeones Muy bien Perfecto Girondins De Burdeos Como visitantes Eso ya no me gusta tanto No me gusta tanto Pero bueno Veis que tenemos ventaja suficiente No pasa nada Si este partido lo empatamos O incluso lo perdemos Si ganamos mejor Porque tenemos más cerca la liga Pero Sin presión Sin presión, ¿vale? Pero el equipo suplente Oye, pues Pues se puede ganar más minutos A base de victorias En partidos importantes como este ¿No? Es un partido A ver, no importante Más que importante Difícil Es un partido difícil Para el equipo suplente Pero si gana Pues voy a tener más confianza en ellos ¿No? De cara al futuro Girondins de Burdeos Paris Saint-Germain Jugamos fuera Jugamos fuera Y jugamos No sé Jugamos con los suplentes Jugamos a ganar Jugamos a ganar Y a ver si lo conseguimos Y ya lo va a salir del campo Me gusta Me gusta que salgan jugadores de la cantera Y me gusta más Cuando marcan goles Y me dan puntos Uy No ha colado No ha colado Pero ha sido Di María El que ha marcado en el 88 Y nos ha dado los 3 puntos Tío, no ha colado No ha colado por poco Si ese gol hubiese sido De Villalba O de José Manuel Habría sido Muy top En fin Ha marcado Di María Y ganamos al Girondins Y nos ponemos a 3 puntos Yo creo De ganar la liga De hecho yo creo que a menos de 3 puntos Pero bueno Con una victoria más Somos campeones Vale Eso es bueno Porque la liga ya nos olvidamos de ella Ya de la liga nos olvidamos Y nos centramos en lo importante De todas formas Yo creo que de la liga Nos hemos olvidado siempre Que ha habido una competición Diferente a ella Siempre que ha habido Champions O ha habido Copa Nos hemos olvidado de la liga Y hemos puesto a los suplentes en ella Pues ahora lo vamos a hacer Con más intención todavía Partido contra Parse Y el Marsella Que es La final Y que es aquí A 3 días Y 3 días después El Olympique de Lyon Madre mía Lo que nos encontramos aquí Y la final fuera de casa Bueno Bueno Lo que nos encontramos aquí Oye 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 No es que Iba a decir ¿Y si pongo a los suplentes Contra el Barça? Pero no Los suplentes No están en condiciones Y creo que tampoco Hay que jugársela de esa manera Prefiero Perder la Copa A caer eliminado A la Champions Y ya no solo a caer eliminado A caer eliminado Después en 1-2 en la ida Vamos a dejarnos Las tonterías Vamos con los titulares Ya veremos ahora Cómo nos las apañamos En Copa Y vamos allá Con nuestro 11 titular Con ese 11 que ha ganado antes Al Barça en el Camp Nou Y que espero que gane ahora De nuevo en el Parque de los Príncipes Y nos pase a las semifinales Asensio marca gol Y ahora mismo El Barça tiene que meter 3 Para eliminarme 2 Para ir a la prórroga Marco Asensio Es que Marco Asensio Tiago Silva Marca el segundo Y con esto eliminamos al Barça Ya el Barça está eliminado Me tienen que meter 4 goles Destrozamos al Barça En esta eliminatoria De cuartos de final Con un 4-1 de momento Global Y 5-1 global Contra el Barça En esta eliminatoria De cuartos de final Y el Madrid Que ha empatado Y el Madrid se le ha jugado En los penaltis O la prórroga Claro Es que la prórroga No creo que se vea Porque Nuestro partido para en el 90 Oye Pues no sé que habrá pasado Con el Madrid Pero Parece que ha empatado En los 90 minutos Ha empatado Ha habido prórroga Y no sé si penaltis 2-2 Se ha clasificado el City Se clasifica el City Con ese 2-2 La otra eliminatoria Chelsea-Liverpool Gana el Chelsea 1-0 en casa Y gana 1-2 El Chelsea También es semifinalista Y la otra Juventus 0 Tottenham 1 Y en la vuelta Ha ganado la Juve 1-2 Por lo que la Juve Pasa Joder La Juve ha remontado El resultado Fuera de casa Vale Pues ya tenemos Los 4 Semifinalistas Juventus Manchester City Chelsea Y Paris Saint Germain Y la eliminatoria es Juventus Paris Saint Germain Chelsea Manchester City Vale Tenemos la vuelta en casa Cosa que me parece muy bien Y la hay de afuera Evidentemente La Juve Es que realmente Es que Yo creo que el mejor de ahí Quizá Podríamos decir que es el City Quizá el City Es el más potente Porque la Juve también Tío La Juve También es muy potente El Chelsea Quizá El Chelsea Quizá Si que podríamos decir Que era el peor De los 3 En fin Nos ha tocado un rival Muy duro Habría sido muy duro Cualquiera de los 3 Realmente Quizá el Chelsea No Lo que digo El Chelsea Quizá un poco Por debajo Pero Pero Juve O Manchester City Habrían sido Rivales Durísimos Curioso Que no esté Ni el Madrid Ni el Barça Al Barça Lo hemos eliminado Nosotros Y al Madrid Lo ha eliminado El City Y tampoco está El Bayern Un equipo Que siempre es candidato Al título Unas semifinales Bastante curiosas Con equipos Que no No suelen estar En estas rondas Tan altas De hecho El Paris Saint Germain No ha llegado En su vida En su vida Bueno En su historia A las semifinales Y el City Creo que ha llegado Una vez Que si no me equivoco Fue el año De la décima De la décima O de la undécima No lo sé Pero sé que fue El año de la décima O de la undécima El Madrid ganó A la Champions Ese año Ehhh ¿Cuándo fue tío? Fue No lo sé No lo sé Cuando fue tío No lo sé Cuando fue En la duodécima El Madrid se enfrentó A semifinales Al Atlético de Madrid En la décima Y en la undécima Se enfrentó Al Atlético en la final Pero no me acuerdo No me acuerdo En serio No me acuerdo Cuando se enfrentó Al City Bueno da igual Que se enfrentó Al City En Madrid En la décima O en la undécima En semifinales Y no sé si era La primera vez Que el City Llega tan lejos En la Champions Creo que sí No lo sé En fin Llega la final de Copa Y llegan Llegan los problemas Llegan los problemas Porque tenemos El partido de Champions A los tres días La final de Copa Y a los tres días La semifinal De la Copa Nacional Esta es la Copa de la Liga Esta es la final De la Copa de la Liga Y vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Pero dentro del once Vamos a hacer rotaciones Dentro del once Cambiando a algunos jugadores Porque Tampoco voy a cambiar A todo el equipo Vale He sacado a GamePen He sacado a Rabiot Yo no tocaría nada más Yo no tocaría nada más Un par de cambios Para refrescar un poco el once Y a ver como Bueno Primero A ver si ganamos La final de Copa A ver si ganamos La Copa de la Liga Y después A ver como llega el equipo A las semifinales De la Copa de Francia Vamos allá Al final de la Copa de la Liga Vamos a por ella Es el peor título De los cuatro Sinceramente Pero a ver Me gustaría ganarlo Evidentemente Marcatovín Otoban Marcatován Empata Neymar Vale Empata Neymar Venga Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí El Marsella Viene descansado El Marsella Lleva unas semanas Sin partidos Nosotros hemos tenido Un partido contra el Barça Ahí en medio Prórroga Después de este empate Ha salido lo Chelsea Marca Berratti Marca Berratti Es muy bueno ese gol Porque si hay empate Si hay empate Va a ganar el Marsella No hay empate Y ganamos la Copa de la Liga Ahí está tío Primer título Primer título Que conseguimos esta temporada O segundo Porque la Supercopa La ganamos No recuerdo No recuerdo Si ganamos la Supercopa Bueno Primer título Del tramo decisivo Primer título Del tramo decisivo Eso seguro Copa de la Liga Conseguida Y ahora nos queda Pasar a la final De la Copa de Francia Ahora nos queda Pasar a la final De la Copa de Francia No sé yo Cómo va a estar eso No sé yo Cómo va a estar eso De fácil De difícil No lo sé No lo sé Ahí estamos ya Con la Copa La verdad es que La celebración Tío Es un poco Un poco Bastante falsa ¿No? La Copa Ahí aparezco Yo aparece Neymar En traje La verdad es que La verdad es que Es un poco falso eso Pero bueno Vamos a hacer cambios En once de nuevo A ver El Lyon Que de nuevo No ha tenido que jugar La final de la Copa de la Liga No ha jugado el partido de Champions No sé si habrá jugado Liga Cuando yo he jugado La final de la Copa de la Liga No lo sé Pero lo que es seguro Es que no ha jugado Champions Y no lleva La carga de partidos Que llevamos nosotros En este momento Eso seguro Eso es segurísimo Vamos a hacer algunos cambios Tío Que salga Draxler Por Asensio For Neymar Habría que sacar a alguien también Di María por ejemplo Es que es complicado Es que es complicado Habría que quitar a más gente Habría que quitar a más gente Pero no sé si jugarme La Mea Unier Podría salir por ejemplo Quitamos a Marquinhos Que está bastante cansado Ponemos a Kimmich Como central Berratti También sería También sería bueno quitarlo No lo sé tío No lo sé No lo sé No lo sé tío Vamos a jugar así Vale Vamos a jugar así Hay algunos jugadores cansados Otros que acabo de poner No sé cómo van a estar La verdad Oye estoy muy Estoy últimamente muy mal De la garganta tío Es el segundo vídeo Que he grabado hoy Vale pero No sé No estoy gritando No estoy haciendo Nada espectacular Voy a beber un poco de agua Vale Estoy sin voz tío Jansen marca para el Olimpí de León Vale Muy bien Perfecto Antes hemos empezado Perdiendo Perdiendo Y hemos ganado Adiós 2 a 0 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Marca Asensio Vamos a por el segundo tío ¿Qué me estás contando? El León 2 a 0 ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? No No Tío Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tío? ¿Quién es Aowar? ¿Quién es Aowar? Aowar ¿Quién es ese? ¿67 de media? ¿67 de media? ¿Aowar? ¿Y Jansen? ¿Y Jansen? ¿Y Jansen? Que supongo que será El Jansen este del Fenerbahce ¿77 de media? Me parece lamentable Me parece lamentable Sinceramente No entiendo Cómo el León Se ha puesto 2 a 0 No lo entiendo No lo entiendo Me ha pasado factura tío La carga de partidos Nos han metido 3 partidos En una semana Entre esos 3 partidos Unos cuartos En final de Champions Y una final de Copa de la Liga Y una semifinal de Copa Me han metido 3 partidos En una semana Que no se entiende No se entiende Es que no se entiende Es que mirad Es que mirad los 3 partidos Que he tenido en una semana No se entiende Que me metan estos 3 partidos Seguidos en una semana tío No se entiende Y me ha pasado factura En el último En la semifinal de la Copa de la Liga De la Copa de Francia Perdón Que va a ser De momento es el único título Que hemos perdido esta temporada Pero lo hemos perdido De forma bastante falsa A ver No estábamos en forma Había jugadores cansados y tal Pero yo creo que teníamos 11 Suficiente para ganar al León Yo creo que teníamos 11 Suficiente para ganar al León Sin problemas O bueno Con problemas Pero ganar Y no lo hemos conseguido No entiendo muy bien Como no lo hemos conseguido No entiendo muy bien Como me ha eliminado el León Pero bueno Es lo que hay No nos queda otra No nos queda otra Hemos perdido Y ya está tío A pensar en la Liga Que nos queda un partido Para ganarla Y a pensar sobre todo La Champions Porque ya es que no queda otra cosa Solo queda la Champions Y ganar un partido más de Liga Para ganarla La Liga ahora mismo estamos Estamos ahora mismo A 10 Del Marsella Falta de 4 partidos Que son 12 puntos Estoy a 3 puntos De ganar la Liga Y El Monaco está a 8 El Monaco está a 8 Con un partido más El Monaco está a 8 Con un partido más Pero el Monaco No tiene nada que hacer tampoco Si yo gano un partido Me pongo a 11 Me pongo a 11 Falta de 3 partidos Son 9 puntos Nada La Liga está a un partido Y nos acabamos de quedar sin Copa De una manera un poco Un poco falsa 3 meses de lesión Kimmich Toma ya Para celebrarlo Para celebrar Que nos han eliminado en Copa 3 meses de lesión de Kimmich Mirad Por lo menos tenemos A Mea Unier Con 84 de media Y no vamos a tener problemas Con eso Pero Molesta Molesta En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Bueno no Espera Voy a ver Quien tenemos aquí Para poner Quien puede jugar aquí De lateral ahora Quien puede jugar aquí De lateral Saenz Saenz puede jugar De lateral Pero Callegar y parche Callegar y parche Porque No tenemos otra opción Ahora mismo La verdad En fin Esto será Esto será Lo que tengamos De aquí a final de temporada Y ya está tío Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!